Militantes del PRI denunciaron amenazas al interior del partido a aspirantes a puestos de elección popular en el pasado proceso electoral del 7 de junio. Hay muchos liderazgos que fueron amenazados para que no participaran al interior. Hay mujeres que fueron elegidas en este proceso, no sé por qué, hay hombres también que fueron elegidos en este proceso y no sé por qué, y que a muchos les causó descontentos. Tras perder el gobierno de Michoacán, los simpatizantes del tricolor aseguraron se debió a imposiciones de cúpulas priistas, por lo que piden al Comité Ejecutivo Nacional hacer una renovación de la dirigencia estatal, esta vez bajo un consenso democrático. Y que no sea al compadrasgo, al amiguismo, a las novias o a los amigos de esos líderes, y que ya basta que el Comité Ejecutivo Nacional siga imponiendo liderazgos estatales cuando los problemas del priismo se tienen que arreglar en Michoacán. Por su parte, el alcalde de puesto del municipio de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, vaticinó que el PRI podrá desaparecer como partido en el Estado si continúan las imposiciones. Esperaremos tiempos de cambio, esperaremos que las mafias que imperan y toman decisiones dentro del PRI, bueno, pues poco a poco dejen de hacerlo, los tiempos han cambiado, la democracia ha evolucionado mucho y creo que cada día más las cúpulas partidistas deben de soltar y abrir el partido a procesos democráticos internos, porque si no, el PRI está desafortunadamente sentenciado a desaparecer como partido político. Los militantes del tricolor coincidieron que estas supuestas imposiciones de la dirigencia nacional y estatal provocaron que el PRI no pudiera permanecer al mando del Ejecutivo estatal.